La vida nos pone a prueba de distintas formas, pero cada día es un nuevo reto. En estos tiempos difíciles nos mantuvimos de pie. La pandemia nos enseñó a todos de distinta manera que tropezar es solo una oportunidad de volver a levantarnos. Demostrando que las oportunidades siempre están en el camino. Por eso nunca nos rendimos y caminamos juntos. Siempre con la actitud enfrente. Pero Maquinaria Hyundai nunca olvidó a cada familia que hay detrás de cada trabajador. Gracias Maquinaria Hyundai por permitirme seguir siendo parte de esta gran familia. Aún quedan muchos retos por afrontar, pero mantenernos unidos nos permitirá salir adelante. Estamos contigo. Maquinaria Hyundai. 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 Gracias.